Buenos días a todos, soy Michael Madoff, jefe de producto de Voltaire en IOG. Antes de comenzar quiero tomar un momento para recordar a mi predecesor, Bill Chang, quien falleció este año. Phil era muy apasionado acerca del poder de la gobernanza descentralizada, cerca de un mundo mejor. Mientras entramos a la era de Voltaire, quería reconocer su legado y contribuciones al campo que ha hecho posible este día. Sí, gracias Phil. ¿Cuántos de ustedes vieron el discurso de pizarra blanca de Charles de ayer? Como jefe de producto tengo el trabajo soñado de traer lo de la pizarra en blanco a la realidad. He estado pensando un montón acerca de qué significa eso, como estudiante de historia, filosofía, política. Estaba pensando en las opciones de Voltaire como figura histórica que está representando este segmento de la hoja de Ruta Gardano. Voltaire vive en un momento de grandes agitaciones tecnológicas y sociales donde las instituciones del momento están siendo cuestionadas. Como pensador fundamental de la iluminación, Voltaire comenzó un discurso que cambió el paradigma para la interacción humana, gobernanza, que es realmente un montón de lo que estamos intentando realizar hoy para cambiar a este sistema autosustentable donde estamos definiendo los estándares de cimientos para gobernanza y tecnología blockchain. Hay una cita a Voltaire que me gustaría compartir. Ayer estamos intentando encontrar la fuente, pero supuestamente una vez él dijo, ningún problema puede soportar el asalto del pensamiento sostenido. Dando estos primeros pasos hacia Voltaire, hubo tres principios clave que Charles resaltó para nosotros ayer. El primero, consenso democrático, asegurando que todo lo que realizamos tiene legitimidad en los ojos de la comunidad Gardano. El segundo, siendo instituciones. Hay instituciones físicas como compañías que son lideradas por personas. Y luego hay instituciones de poder suave, normas, convenciones, estándares en los que todos estamos de acuerdo y vivimos con ello. Y finalmente el liderazgo, el componente más importante de esto. Ya han habido excelentes ejemplos de liderazgo dentro de esta comunidad, desde lugares como el proyecto Catalyst y más allá. Lo que estamos haciendo acá es buscar elevar esos líderes que ya tenemos al próximo nivel. Nuestro primer paso será la co-creación de esta organización basada en miembros juntando estos conceptos con un tejido institucional. Johnny más tarde nos va a hablar más de eso. Pero primero, avanzando hacia la gobernanza de la comunidad. Voltaire es la próxima era en el continuo el continuo y creciente involucramiento de la comunidad en la gobernanza y supervisión del ecosistema cardano. La comunidad está aquí, siempre lo ha estado, su poder siempre ha estado desbloqueado para maximizar aún más su contribución y participación en el ecosistema. Pensando acerca de Voltaire, el escritor, él era un maestro del simbolismo, la metáfora, no solo estamos juntos contando la historia de Cardano, estamos mostrando al mundo que es posible al establecer los estándares para la gobernanza descentralizada de blockchain y con suerte más allá en el mundo más amplio, estableciendo ese ejemplo de cómo la gente puede trabajar junto. Hay cuatro pilares principales de Voltaire en la hoja de ruta de producto que nos gustaría compartir con ustedes hoy. La primera que ya hemos mencionado es la organización basada en miembros que ancla el tejido institucional. Johnny va a contarnos más tarde acerca de ello. Segundo, vamos a presentar el concepto de la constitución cardano que será el lecho de piedra, los guardarrailes que juntan a la comunidad. Vamos a escuchar más de eso a continuación. Ahora quiero hablar de un componente de gobernanza en cadena, así como también democracia líquida. Así que si Cardano se va a convertir en el sistema operativo financiero mundial, tiene que ser capaz de evolucionar y adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos. Tenemos que balancear, ser abiertos e inclusivos mientras mantenemos seguros y también que haya chequeos y balances. Así que, ¿cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer el CIP 1694 cuando volvieron a casa del evento la otra noche? Asombroso trabajo Jared y el resto del equipo de ingeniería. Sé que hay un montón ocurriendo en esta diapositiva, pero solo quiero contarte un poco más acerca de la historia y cómo imaginamos el proceso de gobernanza teniendo lugar en la práctica. En la realidad, ¿cómo la gente va a utilizar el sistema que se propone en el CIP? Es una combinación de procesos en cadena y fuera de cadena, comenzando con la etapa de propuesta, luego de que algo es debatido en la comunidad, cambio de parámetros, movimiento de tesoro, quizás una nueva bifurcación dura. Para tener un sistema abierto tenemos esta idea de que cualquiera puede postear una transacción que tiene una propuesta para cambiar la blockchain Cardano. A continuación imaginamos la MVO conducirá alguna clase de revisión para realizar análisis técnico, entender el impacto, la viabilidad de lo que se propone. Pero de manera importante no tiene el poder de vetar ninguna propuesta, meramente realizar una recomendación. A continuación tendremos una etapa de ratificación a través de un comité institucional del que hablaremos en más detalle a continuación. Luego, en el evento de una bifurcación dura, volviendo a este principio de seguridad y chillos y balances para estas decisiones más grandes y consecuentes, los operadores de Stakepool también tendrán la oportunidad de tener una voz. Luego finalmente, una vez atravesadas todas estas etapas, nos moveremos atrás de una promulgación en cadena automáticamente, atrás del protocolo. En una futura etapa introduciremos este concepto de democracia líquida. Me gustaría decir que nosotros aparecimos con este concepto, pero de hecho el concepto de democracia líquida ha existido por más de 100 años. Fue inventado por un hombre llamado Charles Dodson. También fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas, de manera interesante. Tuvo la visión de este concepto de votación transitiva o líquida. Pero hasta ahora, no hemos visto una implementación exitosa en el mundo real de la democracia líquida. La idea aquí es que los derechos de votación del individuo siempre son retenidos por el titular de ADA. Estás delegando ese poder de votación de una manera que es fluida, táctil, empoderadora, desbloqueando la habilidad de ciudadanía pasiva a participación activa. A través de la tecnología blockchain estamos llegando a ser pioneros en estos conceptos en Cardano, lo que es realmente emocionante. Más sobre esto más adelante, pero quiero pasarlo a mi colega Johnny aquí para hablar del próximo paso en este viaje que es la organización basada en miembros. Gracias Michael. Mi nombre es Johnny Nguyen. Estoy apasionado por el código abierto. Soy responsable de facilitar este viaje con la comunidad y creando la MVO. Michael habló de cómo Cardano, como plataforma de protocolo público sin permiso, puede evolucionar. Como protocolo es neutral. No tiene opinión acerca de cuál es la manera correcta de evolucionar. Para que nosotros determinemos si logremos algún grado de consenso social, tenemos que tener una visión de cómo vamos a juntar la comunidad. Y comenzaré con esa visión. Vale la pena tomarse un momento para leer esto. La visión para la MVO Cardano es servir como punto de agregación de toda la comunidad de Cardano y sus miembros. La MVO pretende descubrir los dolores y deseos de la comunidad, facilitando el desarrollo de estrategias para abordarlos y atrayendo a empresas y personas con capacidades para ello. Tomemos un momento para ver los puntos más salientes. Primero, una noción de toda la comunidad de Cardano. Creer en una noción de inclusión radical. La comunidad es diversa, se extiende alrededor de todo el mundo. Creo que necesitamos capturar la esencia de toda esa comunidad de Cardano. La MVO apunta a descubrir los dolores y deseos de la comunidad. Facilitar. La MVO no es responsable solo porque ella se desarrolla a sí misma de la estrategia de descubrir esos puntos de dolor y deseo, pero en su lugar, facilitar a la comunidad llegar a esas conclusiones por evolución propia. La próxima parte es acerca de atraer firmas e individuos con la capacidad de hacer eso. En su discurso ayer, Charles mencionó 13 firmas ya trabajando en Cardano. A menudo trabajan en silencio, en la parte trasera, trabajando en cosas como Midrill, Hydra, el Nodo y muchos otros importantes proyectos. Pero es momento de atraer estas firmas, estas industrias, el frente, ser una luz, dar una oportunidad para hablar acerca de qué hacen y por qué lo que hacen ayuda a dar una supercarga y evolucionar Cardano. Hablemos de por qué una organización basada en miembros sería valiosa y necesaria para el ecosistema Cardano. Una y otra vez, la comunidad de Cardano ha probado que todos nosotros somos más inteligentes que uno de nosotros. Para colaborar y juntar a esos miembros de la comunidad, un hogar neutral para código abierto que incremente la probabilidad y voluntad de desarrolladores individuales, firmas, empresas. Y que contribuyan a ese ecosistema. Una vez que todos estén ahí y estén de acuerdo en trabajar en estos principios de espíritu de código abierto, creemos que esa colaboración puede ser un superpoder. Hablemos de qué constituyentes son mejor servidos bajo la MVO. Porque ciertamente todos estos constituyentes existen hoy, pero existen en segmentos fragmentados, bolsillos de la comunidad. Teniendo un espacio virtual donde la gente se puede juntar, ser más efectiva en cómo interactúan, hablan, se mezclan entre sí, eso nos permitirá lograr algún nivel de consenso social. Y hacer avanzar a este ecosistema. Los primeros constituyentes que son servidos son los proyectos. Estos son proyectos de los que podrías estar al tanto. El nodo Cardano ciertamente se destaca como uno. El protocolo AEDRA, Midril, hay una tonelada más. Pero sin estos, estos son los proyectos más importantes en el ecosistema Cardano. Sin ellos no hay nada para juntar, no hay Cardano. Así que estos proyectos forman los cimientos, el lecho de piedra de lo que es cierto y bueno acerca de Cardano. Luego voy a comenzar por el otro lado, los usuarios finales. Los usuarios finales son todos, como yo, que utilizan Cardano en base diaria, ya sea para enviar tokens a amigos y familiares, ya sea el pago de cosas, compras de NFTs, las experiencias vivas de estos usuarios finales, gobiernos, empresas, instituciones, individuos. Hacer nuestros dolores y deseos colectivos. Los miembros de la organización Cardano basada en miembros son esas compañías firmas que están tanto construyendo Cardano, construyendo en Cardano y con suerte algún día desplegando, apostando, dependiendo de Cardano. Los miembros de las firmas que están intentando abordar las necesidades y solucionar los dolores de los usuarios finales dependen y utilizan esos proyectos que hacen Cardano. ¿Qué es la MVO Cardano? La MVO Cardano es una de muchas partes interesadas en un ecosistema de múltiples partes interesadas que intentan buscar, dirigir la evolución de Cardano. Teniendo la habilidad de juntarse, mirando esos planos y tecnología subyacente, hacer de Cardano sus proyectos más importantes, agregar ese conocimiento, esos códigos base, esos contribuidores. La MVO busca ayudar recursivamente a Cardano a autoevolucionar. También ser un administrador de muchos de los procesos clave. Estos procesos existen por dos lados, como convenciones, entendimiento común. Pero ¿qué pasa si puede evolucionar en algo más que solo entendimiento común y convertirse en procedimientos operacionales estándares? Cardano como protocolo público sin permiso puede evolucionar en cualquier número de cosas, pero ¿cuál es la mejor manera? Juntando a todos para estar de acuerdo en una hoja ruta y desarrollo del protocolo de esa plataforma. Es un objetivo principal de la MVO Cardano. Hablemos un poquito más y vayamos más profundo acerca de qué hace la MVO. Primero que todo, facilita el diálogo y discusión. Hoy a menudo ese diálogo y discusión ocurre en un número de esferas fragmentadas. Ocurre en Twitter, todos sabemos eso. Ocurre en Reddit, en los foros, en tu casa, en tus comunidades. La MVO busca traer esos diálogos, discusiones, debates, la esfera pública dentro de este centro virtual. También sirve como hogar para proyectos de código abierto. Cuando hablamos de esos proyectos de código abierto como el nodo Cardano, también hay mucho más. Soy un gran fan de lo que TXPipe está realizando con Obra, o lo que Alessandro Berry está haciendo con Lucid, lo que Matías Bencordet ha realizado con Agnios. De hecho, hoy voy a Lausane y mañana estaré moderando un panel de código abierto. Pero la MVO apunta a ser el hogar para muchos de esos proyectos de código abierto. Y si los contribuidores y comunidades alrededor de esos proyectos lo desean, creo que a la MVO le encantaría alojarlos. Proberles un hogar. La MVO también agrega la clase de expertos. En la comunidad Cardano tenemos un montón de expertos. Tienen alcance limitado, tienen alcance dentro de sus esferas mediáticas. Y muchos de ellos ni siquiera tienen perfiles de medios sociales o van en los medios sociales. Pero ¿qué pasa si podemos darles un espacio donde pueden juntarse y debatir, discutir? No siempre tienen que estar de acuerdo, pero queremos probar la habilidad para converger. La MVO también destapa los dolores y deseos. Hablamos de esto. Creo que es importante nunca olvidar eso. Porque los dolores y deseos de los usuarios finales de Cardano en última instancia son los que determinan cómo debería evolucionar el ecosistema Cardano. La MVO también responde con cambios y soluciones. A menudo han habido discusiones, quejas, de que quizás Cardano evoluciona lento. Debido a que la gente tiene un momento difícil para saber a dónde ir para quejarse. ¿Dónde está la línea 0800? ¿Cómo hablo con un gerente? Bueno, no hay gerente. No hay CEO de Cardano. Vos sos el CEO de Cardano. La comunidad es el CEO de Cardano. Juntando esa comunidad permitirá a la comunidad determinar cuál es el mejor camino hacia adelante. La MVO también apoya y da una supercarga a los proyectos que hacen a Cardano. Muchos de estos proyectos que conocemos sabemos de sustentabilidad, de mantener la carga de proyectos de código abierto. Si estos proyectos de código abierto pudieran obtener algo de apoyo con ciencia, que se construya una comunidad alrededor de ellos, quizás puedan prosperar y crecer de manera aún más vibrante y diversa. Último, pero no menos importante, la MVO administra programas. Hay un tesoro Cardano. Ese tesoro puede ser desplegado para desbloquear el potencial total y ayudar a Cardano a actualizarse a sí mismo. Pero para desbloquear ese tesoro, tiene que haber alguna noción de consenso democrático. ¿Cómo direccionar y usar mejor ese tesoro? La MVO apunta a facilitar y en última instancia llegar a alguna noción de consenso social acerca de cómo direccionar ese tesoro. Último, pero no menos importante, quiero proveer una mirada de alto nivel. Y esto es de alto nivel intencionalmente porque vamos a ser juntos en este viaje como comunidad. La comunidad estará involucrada en la co-creación de esta organización base a miembros. Aquí encima verás esta noción de constitución Cardano. Esa constitución provee un lecho de piedra, guardarrailes fundacionales para todo lo que es cierto y correcto en el ecosistema Cardano. Y la MVO, como una de las muchas instituciones que surgirán, necesita existir dentro de esa construcción. La MVO también tendrá su propia carta que limita y provee un mandato. Sabe que las limitaciones evolucionaron a sí mismas. En la otra punta de esto hemos hablado de la noción de la oficina de programas de código abierto y proyectos. Estos proyectos van a necesitar el apoyo de una oficina de programas de código abierto. Es un modelo. Pero toda esta construcción de hecho está modelada debido a muchos exitosos cimientos de código abierto que están ahí fuera. Como la Fundación de Computación Nativa Nube, la Fundación Linux y muchas otras. Los usuarios finales son los que utilizan los proyectos. Utilizan el protocolo de la plataforma que es permitida por estos proyectos. Los miembros apuntan a apoyar esos proyectos y a abordar las necesidades de los usuarios finales. Los miembros registran su soporte para la continua evolución de este ecosistema y de estos proyectos. Pagando cuotas, participando en el proceso de gobernanza de la organización basada en miembros. Un montón de trabajo diario que ocurrirá ocurrirá en el contexto de grupos de trabajo. De hecho, tenemos un número de grupos de trabajo ya activos hoy. Hay un grupo de trabajo de experiencia de desarrollo, un grupo de trabajo de monedas estables. Estos solo son miembros de la comunidad que se están juntando en base semanal para discutir el camino futuro para juntar sus cabezas, determinar cómo escribir SIPs, modificar y proponer implementaciones. Los grupos de trabajo son fluidos, pueden evolucionar, ir y venir tal como sea necesario. Pero los comités son los que determinan qué grupos de trabajo deberían estar activos en cualquier momento dado el tiempo. Y estos comités y ayuntamientos son facilitados por un staff profesional dentro de la organización basada en miembros. El staff profesional a menudo es seleccionado, contratado, evaluado. Se les da un mandato, una dirección por una junta de gobierno que consiste en miembros clave dentro de la organización basada en miembros que han probado atrás del mérito que merecen estar en posiciones de liderazgo. Con eso, quiero hacer un llamado a la acción. Esta es tu oportunidad, tu momento para el ecosistema Cardano, para la comunidad, para juntarse, registrar tu interés, inscribite. El año próximo estaremos co-creando, facilitando grupos de trabajo con vos. Gracias. Tenemos una pregunta de Peter B. ¿Cómo yo, simple persona, puedo ayudar con la gobernanza? No puedo programar, pero me encanta y entiendo en gran medida el objetivo del proyecto. ¿Puedo escribir en algún lugar para ayudar con la gobernanza? Habrá un montón de oportunidades para iterar y definir el próximo grado de granularidad alrededor de esos comités y grupos de trabajo. Pero la mejor manera y más probada, esta es la manera en que la MVO y el resto del ecosistema se ha puesto de acuerdo y se ha juntado, es a través del proceso SIP. Creo que es una impresionante y hermosa metaconstrucción. Recientemente la comunidad de editores SIP definió el nuevo SIP, 999 o 0-1, creo que así lo llamaron. Enunciaba un problema, había algo faltando en el proceso SIP, así que utilizaron el proceso SIP para arreglar el proceso SIP. Para mejor o peor, el proceso SIP es la fuente de verdad más legítima que tenemos en el ecosistema Cardano. Es hermoso que escojamos continuar bebiendo nuestro propio champán. Hay varias diferentes maneras en que una persona puede contribuir. Ese es el punto de tener un enfoque de gobernanza multimodal. Al menos sería delegar tu participación a alguien para que te represente o representándote a vos mismo, dependiendo de las circunstancias. Mira el SIP 1694 para obtener un mejor sentido de ello. Segundo, puedes participar en el proceso SIP en sí mismo, como que se está convirtiendo en el sistema de gestión de cambio, el sistema estándar dentro del ecosistema Cardano. Tercero, uno se puede unir a la organización basada en miembros como individuo o negocio a ver un montón de grupos de trabajo y comités. Entonces, lo que haces es encontrar el grupo de trabajo o comité que encaja con tu talento e interés. Digamos que sos un artista y estás obsesionado con NFTs, pero no tenés un montón de habilidades técnicas. El punto de estos recipientes mezcladores es que te da la habilidad de expresar cuáles son tus necesidades como artista NFT y también involucrarse y tener diálogo con gente técnica. Que entienden estas cosas a nivel muy profundo, se involucran con los editores SIP y en muchos casos ser capaces de enunciar un problema. Por ejemplo, yo quiero hacer XYZ, puedes ver si es una preocupación a nivel de protocolo o sea Cardano en sí mismo, a nivel de aplicación o es una cosa específica que tu entidad de negocios puede crear o un socio puede crear. Así que es el punto de tener esto, es como un gigante llamado a la acción, te da la habilidad de encontrar tu lugar y propósito en el ecosistema y tenés una escalada de voz. El compromiso mínimo sería delegación de votos y el compromiso máximo sería llegar a las entrañas del sistema y de hecho escribir código, estar involucrado como editor SIP, etc. En ese sentido, es que cada uno vaya a lo suyo en ese sentido. Tuvimos algunas preguntas de temas similares, incentivación, muchos mecanismos de gobernanza en cadena en Ethereum, provenientes de incentivos financieros y poder de voto emparejado con inversión de capital. ¿Es esto necesario para conducir a la participación y asegurar la gobernanza? Necesitas tener alta participación para que un sistema sea legítimo. Pensa en una elección presidencial. ¿Cuál es tu umbral personal antes de comenzar a creer que el gobierno es ilegítimo? Digamos que la mitad del país vota. ¿El presidente está debidamente elegido? En sumar, yo en parte la gente dirá sí, porque las elecciones de USA se ejecutan de esta manera. Por ejemplo, alrededor de la mitad de la gente elegible para votar vota. Parece que estamos completamente bien con este presidente siendo presidente. ¿Pero qué pasa si es el 20%? ¿Qué pasa si fuera el 10%, 5%, el 2%? ¿En qué punto ya no lo consideras una representación de la gente? La otra cosa es qué constituye el poder de votación, qué constituye el mérito. Vimos en un modelo de sistema de recursos con Cardano, esa participación es la única manera de representar un recurso, pero eso cambiará rápidamente a medida que introducimos el concepto de MBO, la constitución, estas cosas. Dar diferentes maneras y parámetros para que la gente tenga influencia, aunque no tengan un montón de hadas. En ese sentido, realmente se trata de umbrales de participación. Creo que hemos aprendido un montón acerca del modelo de participación para el proyecto Catalyst, entendiendo cómo funciona eso, ver el comportamiento del usuario ahí. También queremos focalizarnos en hacer más fácil la experiencia de usuario, reducir la barrera de entrada, de participación. También vemos nuestro modelo de stake pool, pensando al respecto de cómo los titulares individuales participan en staking, la facilidad de esa experiencia de también ser parte del sistema de gobernanza. Sí, yo quería llevar la atención al código abierto. A menudo hablamos de esta noción de interés propio iluminado versus interés propio mercenario. El código abierto es impulsado por los principios de interés propio iluminado. Típicamente algún desarrollador tiene un problema y para rascarse su propia aplicación construyen una solución, escriben algo de código. Y desde esa solución, del inicio de ese proyecto, muchos otros se acercan a ello, y de ahí forman una base de usuarios. De esa base de usuarios, algunos son entusiastas, se vuelven capaces e interesados en divulgar y contribuir a ese proyecto, y de esos contribuidores entusiastas eventualmente se convierten en gente que aporta, mantiene. Y esta noción de interés propio iluminado nos ha dado tantas cosas asombrosas como Linux, Kubernetes, muchas otras que dan poder a la mayor parte de la infraestructura de Internet. Tenemos un montón de buenas preguntas, pero estamos sin tiempo. En las preguntas hay un montón de oportunidades para discusión, diálogo. ¿Qué rol juega la educación para crear un marco gubernamental comunitario competente? ¿Y qué puede hacer la comunidad para preparar a la gente que no está viendo esto? Johnny quizás quiera responder. Sí, la educación es un componente importante de cualquier organización basada en miembros, pero no es enteramente cuestión de un departamento de educación, de un equipo de educación. La comunidad juega un rol vital educándose entre sí. Cosas simples como escribir este tipo de contenido. Es un tipo de contenido llamado TIO. Hoy aprendí. Es fácil dar por sentado que quizás las cosas que yo aprendí hoy puedan no ser impresionantes para ciertas personas, pero alguien está en esa parte del viaje. Todos estamos en diferentes partes del viaje. Y ser capaces de compartir con el otro el viaje, compartir ese contenido, permitir a otros seguir, construir esa escalera para elevar a otros que llegaron más tarde al juego o solo comenzando su viaje. Creo que es una pieza importante del rompecabezas educacional. Otra cosa para agregar es que Cardano es casi como una pieza de tecnología alienígena. Hay un montón de magia e investigación dentro. Hay mil decisiones privadas que fueron dentro de ese código. Miles de conversaciones que la comunidad no tuvo, porque no estaba alrededor. Por eso no las tuvo, que dio contexto a por qué las cosas funcionan de la manera en que funcionan. Así que hay un poco de arqueología y un poco de descubrimiento que tiene que ocurrir. Y ese es el gran pedazo de la prioridad para 2023. Es asegurarse que la documentación, elaboración, enumeración, el entendimiento del estado común, de por qué hicimos las cosas que hicimos, sea ubicuo en la comunidad. Porque si la gente no entiende algo, podrían querer deshacerse de eso sin darse cuenta de las consecuencias de ello. Imagina que no pudieras leer. Y luego miras alrededor a todos estos libros y decís, ¿para qué me sirven? Debería utilizarlos para hacer fuego, o algo así, y los destruís todos. Hay un montón de cosas en la vida que han sido absolutamente devastadas debido a la ignorancia. La educación es muy importante en ese sentido. El otro lado de ello es que un montón de estas suposiciones que fueron dentro del diseño de Carrano deberían ser desafiadas. Así que la gente necesita un cierto nivel de entendimiento para ser competente y desafiarlas. Así que vendrán nuevos paradigmas. Una de las definiciones de éxito para el MVO será la capacidad para desafiar suposiciones que vienen a la tecnología. Si esto es solo un juego de continuidad de una filosofía particular o equipo, indefinidamente, creo que fallamos en lograr descentralización. Creo que fallamos en involucrar a la comunidad. Somos más fuertes y mejores con un conjunto diverso de opiniones y creencias. Y en última instancia, enfoques y puntos de vista. La capacidad para divergir, comprometer puntos que pueden ser radicalmente diferentes de los que pretendíamos. Ese fue nuestro tiempo en términos de preguntas. Así que hay muchas más conversaciones por venir durante los próximos meses. Charles, Johnny, Michael, muchas gracias. Gracias.